...y está ya con nosotros Rafael Dorado, hermano mayor de la Prohermandad de la Conversión del Buen Ladrón... ...Rafael, muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno Rafael, el título completo de esta Prohermandad de Cofradía de Nazarenos... ...es la del Santísimo Cristo de la Oración y la Caridad en la Conversión del Buen Ladrón... ...María Santísima de Salud y Consuelo y Nuestra Señora del Rosario... ...de Electromecánica... ...de Electromecánica además, ¿no? Ese es el título de la hermandad que también es conocida por la Prohermandad de Electromecánicas... ...y que va dando pasitos hacia esa configuración, esa maduración... ...que le lleve hasta las calles de Córdoba por carrera oficial, ¿no? Pues sí, la verdad es que vamos despacito porque tampoco tenemos por qué correr más... ...porque hoy el protocolo para constituirse en hermandad es mucho más largo que antiguamente... ...ahora tenemos que estar tres años de prohermandad... ...nosotros llevamos un año, el día 15 de mayo hizo un año... ...luego tienes que estar otros tres años con los estatutos aprobados a de experimentis... ...y luego ya una vez que ya has pasado todas las cribas y... ...ya has demostrado que de verdad te mereces ser hermandad... ...ya entonces se te aprueba los estatutos definitivos... ...y ya a partir de ahí te plantea echarte a la calle... ...yo calculo que en ocho o diez años nosotros estaremos... ...con el Cristo y la Virgen en las Tendillas, espero. Muy bien, muy bien, bueno en las Tendillas y si sigue la progresión en la mezquita catedral... ...verdad, que sería precioso verlo... ...bueno Rafael, la pregunta es obligada... ...¿cómo se crea este grupo de cofrades que quieren dar una hermandad a Electromecánicas? Pues mira, nosotros nos creamos hace como nueve años... ...cómo no, nueve años... ...alrededor de la Virgen del Rosario de Electromecánica... ...era la reina del Rosario, siempre la reina de Electromecánica... ...y llevaba veinte años que ni la sacaban ni... ...llegamos un grupo de gente nueva al barrio... ...yo soy del barrio de Azahara, otro al barrio de Electromecánica... ...y cofrades, que veníamos de otras cofradías... ...o que estábamos en otras cofradías... ...yo soy fundador de la Hermandad del Perdón... ...estuve también en los principios de la Hermandad de la Soledad... ...y decidimos pues sacar la Virgen a la calle... ...empezamos con una pariguelita... ...luego ya, ya desde el primer año se empezaron a borcar con nosotros... ...fue el primer año que la Virgen, que la Hermandad... ...la Banda de la Esperanza funcionaba... ...vino a tocarle gratis a la Virgen... ...y a raíz de ahí empezamos con la Virgen de Rosario a funcionar... ...allí en el Cristo, en la Iglesia de Electromecánica... ...hay un crucificado de Juan de Ávalo... ...y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una hermandad de penitencia... ...con este crucificado? ...es un crucificado vivo... ...una talla del año 44... ...efectivamente, no es pirante, es un crucificado vivo... ...que está en tono de hablar... ...son poco frecuentes en Córdoba y es el único con estas vocaciones... ...efectivamente, dijimos pues... ...una conversión del buen ladrón... ...que estoy hablando del buen ladrón... ...y mira por dónde, el año pasado... ...cuando nos aprueban los... ...como prohermandad el Obispado... ...nos llega el regalo de la Virgen de Salud y Consuelo... ...que es de Martínez Cerrillo... ...y estaba en la Iglesia de San Andrés... ...se le estaba haciendo una hermandad desde hacía... ...30 años y... ...no tiraba para adelante y... ...y la gente de esta hermandad pues decidió... ...cedernos la Virgen, donárnosla... ...a la hermandad... ...así que ya tenemos... ...imagen del Cristo, imagen dolorosa... ...y Virgen de Gloria... ...y a partir de ahí pues tenemos muchos hermanos... ...gracias a Dios... ...tenemos una cosa que es muy bonita... ...que son los hermanos de Pílato... ...el que se bautiza, todo el niño que se bautiza... ...en la Iglesia de Electromecánica... ...los hacemos hermanos de la cofradía... ...el centro de cuotas... ...yo qué sé, vamos haciendo cositas... ...la gente se va animando... ...rara es la semana que no se nos apunta algún hermano... ...y trabajamos mucho, la verdad que trabajamos mucho... ...estamos formándonos espiritualmente bastante... ...bastante a base de cursillos... ...y luego trabajando ya para sacar fondos... ...pues no te quiero ni contar... ...llevamos 15 días que reventamos. Y como bien has apuntado... ...cuidando mucho de ese relevo generacional... ...de hecho ya en la propia web... ...en el propio blog de esta prohermandad... ...tenemos un apartado para la juventud... ...porque queréis que sean protagonistas... ...que sean agentes con todas las letras de este proceso. Claro, yo en mi Junta de Gobierno por ejemplo... ...tengo... ...tres chavales... ...con 18 años... ...en cargo súper importante... ...uno es el prioste... ...otro es el mayordomo... ...y otro es el bocal de costalero... ...o sea que son chavales jóvenes... ...a su misma vez tienen... ...esos son los que llevan el grupo joven de la hermandad... ...con más gente que no están en la Junta de Gobierno... ...y yo le doy mucha importancia a la gente joven... ...porque a mí quizás en su día se me dio... ...yo como... ...yo empecé en la soledad de Santiago... ...allí éramos todos nenes... ...estábamos todos con Carmelo y éramos todos nenes... ...y Carmelo nos daba la importancia que nosotros teníamos... ...y ahí está la soledad en la calle... ...entonces yo creo que a la gente joven hay que darle... ...porque si no no maduras en la hermandad... ...tú no puedes tener solamente a la gente joven... ...para limpiarte candelería... ...que te limpie la candelería... ...pero a la vez dale que tenga noción a opinar... ...sobre cómo limpias la candelería... ...ya que te la limpias... ...por lo menos que digan... ...bueno yo la limpio... ...pero la voy a limpiar así porque me da la gana... ...no porque tú me digas... ...coge esto y hazlo así... ...a la gente joven hay que darle alas en las cofradías... ...sino es que... ...es que es el relevo... ...es que de aquí a... ...hombre yo porque soy muy joven todavía ¿no?... ...pero de aquí a unos años... ...los que nos tienen que relevar son esta gente. Hablábamos Rafael de lo más valioso... ...de los enseres más valiosos que puede tener una cofradía... ...que en este caso son las tallas ¿verdad?... ...de esa figura del crucificado... ...que se verá acompañado de otros dos ¿verdad?... ...de los ladrones... ...recuperando además... ...pues algo que en Córdoba ya casi nos habíamos olvidado... ...que es ese paso de las tres cruces. ...claro... ...la dificultad que tiene es precisamente esa... ...nosotros una conversión del buen ladrón... ...y nosotros tenemos muy claro... ...que nosotros el día que nos echamos a la calle... ...como mínimo nos tenemos que echar a la calle... ...con el Cristo y los dos ladrones... ...claro... ...eso como mínimo luego... ...irán más figuras pero... ...y ahora mismo el problema que tenemos es... ...cómo distribuirlos en el paso... ...de manera... ...porque nuestro Cristo es un poquito más grande... ...que el natural... ...de manera que se vean las tres imágenes... ...entonces la solución es... ...para hacer un paso muy grande... ...nosotros no tendremos problemas... ...en un principio... ...en hacer el paso grande... ...gracias a Dios tenemos una buena... ...cuadrilla de costaleros... ...que la manda Enrique Garrido... ...y... ...el problema sería ya... ...cuando llegue la carrera oficial a la catedral... ...por donde entramos a la catedral... ...pero bueno nosotros entramos por ronda de los mártires... ...en Córdoba somos unos expertos en eso... ...sí, no habría problema, no habría problema... ...ya la buscaríamos... ...pero eso, nosotros desde luego... ...la ilusión de las tres cruces en el paso... ...es la que nos mueve... ...un crucificado muy especial... ...porque como bien decías... ...está vivo y es uno de los pocos crucificados... ...apenas heridos, ¿no?... ...apenas dañados... ...tiene muy poca... ...es un crucificado muy poco sangriento... ...en contraste por ejemplo con el universitario... ...claro que es todo lo contrario... ...es un espíritu diferente... ...este crucificado lo hizo Juan de Ávalo... ...era algo más... ...era algo más doloroso... ...pero en el año 2000 sufrió un incendio en la iglesia... ...y el Cristo por... ...no se quemó pero se tignó... ...y se le llevó a Madrid a Juan de Ávalo... ...a su taller... ...a que lo restaurara... ...y lo limpió... ...fue lo último que hizo Juan de Ávalo antes de morir... ...recordemos que Juan de Ávalo fue el que hizo la... ...la... ...el Valle de los Caídos, ¿no?... ...entonces era un hombre ya muy mayor... ...y lo... ...lo limpió de sangre... ...le quitó bastante de la sangre que tenía... ...la verdad es que el Cristo es poco... ...queremos ahora ver si... ...se puede restaurar... ...estamos en contacto con la Fundación Juan de Ávalo... ...para que le hagan una pequeña restauración... ...o que tiene alguna grietecita... ...nada de importancia... ...pero bueno... ...sobre todo es... ...que no es estructural... ...es exterior... ...o mejor de policromía... ...efectivamente... ...entonces lo que queremos es a ver si ellos mismos... ...los de la Fundación... ...estamos en contacto con ellos... ...pues lo restauran... ...y curiosamente... ...María Santísima decíamos... ...de salud y consuelo... ...también es un último destello... ...de un grandísimo imaginero... ...como fue... ...Juan Martínez Cerrillo, ¿no?... ...que ha dejado tantísimas obras... ...son gubias en Córdoba... ...claro... ...la última imagen... ...de Virgen de Mariana que hizo... ...Dolorosa... ...que hizo Martínez Cerrillo... ...era una Virgen que estaba en un convento de Jaén... ...una Virgen no, era... ...en el libro de Martínez Cerrillo viene... ...una foto, era un trozo de palo... ...era... ...no tenía... ...forma ninguna... ...pero se la dieron a él... ...y sobre ese alma... ...él talló la imagen de... ...de María Santísima de Salud y Consuelo... ...una imagen que también es de un dolor, digamos... ...contenido, templado... ...teniendo en cuenta la vocación, ¿no?... ...que esto es muy importante... ...es una imagen del estilo de Martínez Cerrillo... ...una imagen de su estilo... ...no es la esperanza, es la paz... ...pero como las demás que tiene... ...tipo piedad, tipo amargura... ...es una Virgen de ese estilo... ...y la verdad es que sí, tiene una... ...es muy dulce... ...las lágrimas son muy delicadas... ...no, tiene las manitas... ...tiene unas manos muy expresivas... ...a mí me gusta mucho... ...yo qué te voy a decir... ...como decía Fray Ricardo en su pregón... ...virgen no es nada más que una... ...pero la mía es la más guapa... ...a ver, claro, eso es inevitable... ...la verdad es que sí, nosotros... ...hombre, cuando nos la regalaron el año pasado... ...nos parecía mentira, ¿no?... ...fue un milagro para nosotros... ...además que... ...que le pegó un empujón a la hermandad... ...tremendo... ...fue llegar la Virgen al barrio... ...y empezar a la hermandad a subir como la espuma... ...era el paso que faltaba, ¿no?... ...y nunca mejor dicho... ...no teníamos imagen de Virgen... ...para fijar ese fervor, ¿verdad?... ...y hacerlo más patente si cabe... ...y una muestra de él va a tener lugar... ...pues en estos días... ...con esa fiesta del Corpus, ¿no?... ...que es lo que venimos hoy a presentar... ...a anunciar, sí... ...nosotros llevamos ya tres años... ...haciendo, celebrando el Corpus... ...porque además estamos... ...yo supongo que como no hay sacramental... ...en la parroquia... ...pues terminaremos siendo la sacramental... ...de la parroquia también, ¿no?... ...y llevamos cuatro años haciendo una verbenita... ...sí... ...pequeñita... ...para el Corpus... ...que aprovechamos... ...y mañana... ...sacamos la procesión del Corpus... ...vienen todos los niños que han hecho la comunión este año... ...van acompañando al Corpus... ...y luego nos vamos todos a la verbena... ...son tres días que la verdad son tres días muy bonitos... ...para terminar ya lo que es el curso... ...sabes lo que pasa... ...ahora ya se acaba el curso escolar... ...ya las hermandades también en verano pues nos relajamos un poquito... ...las parroquias dejan de tener cursillos, dejan... ...entonces como finalización del curso... ...y la verdad es que es una fiesta... ...tenemos una tómbola solidaria... ...toda la gente del barrio nos lleva cosas... ...eso te iba a decir que la solidaridad tiene muchísima presencia todos los días... ...incluso el último día tenemos un perol también solidario... ...nosotros, nuestra obra social es la más necesitada de la parroquia... ...es carita parroquial... ...entonces una parte de lo que se recauda de la verbena, de la tómbula... ...pues nosotros, no solamente de esto... ...durante todo el año, todo lo que organizamos... ...sea cena del hambre, sea operaciones quiro... ...todo lo dedicamos a carita, a la hermandad... ...yo creo que todas las hermandades debemos tener esa labor social... ...que esto es así... ...una hermandad no debe ser sólo sacar paso a la calle... ...sino que triste sería, ¿no?... ...tienes que tener una formación y tienes que tener una labor social... ...es lo que le da sentido, ¿no? ...si no, no tendría sentido la cofradía, efectivamente... ...bueno, hablamos de un programa tanto devoto como lúdico, ¿verdad?... ...porque van a tener una especial presencia... ...diferentes coros... ...y se van a imbricar muy bien con las actividades propiamente religiosas... ...sí, en el barrio tenemos varios coros... ...entre ellos está Ritmo y Compás, que actúa esta noche... ...todo lo que le pedimos, ellos vienen siempre... ...para la Virgen de Rosario, para... ...mañana el coro rociero La Unión... ...cada más, yo pertenezco al coro rociero La Unión, en mi coro... ...por cierto... ...también... ...este acto... ...¿cómo encuentras sitio para tanta cosa, Rafael, por Dios?... ...poco a tanto tiempo, un poquito a cada cosa, ¿no?... ...hay que echarle... ...y el domingo, se ha creado, llevamos ya cuatro años, cinco años en el barrio... ...se creó la Coral y Rondalla a Sahara... ...han estado con nosotros también... ...son muy buenos... ...y han hecho, ya por fin, después de mucho insistirle a Pedro... ...Pedro, han hecho, que es el director, una misa... ...la estrenaron en la Hermandad de Nazaret, ahora un mes... ...pero, oficialmente, allí en el barrio la estrenan el domingo... ...o sea, solemne misa del corpus... ...que puede ser, de alguna manera, uno de los puntos culminantes... ...claro, y la van a cantar allí ellos también... ...y después, a la verbena, a cantar cositas de las de las rondallas... ...canciones de Ramón Medina, y... ...o sea, que vamos a tener todas las noches, aparte... ...el ratito que no actúan los corpos... ...música, comida casera, que tengo allí a la gente... ...friendo pimientos y preparando el chorizo y el salmonego... ...y además es verdad, es literal esto, ¿eh?... ...sí, sí, huelo a pimientos, yo, vamos... ...no, pero ha venido, ha dicho, he dejado allí a todo el mundo... ...pues con los pimientos y el chorizo... ...y a precios muy populares, la bebida a un euro... ...de los platos a tres, cuatro euros, o sea... ...porque es una cosa, nosotros queremos que la gente del barrio... ...esté allí, porque siempre al final... ...del río Rehuerto ganancias pescadores... ...cuando hay mucha gente, pues... ...al final siempre se hacen hermanos... ...se interesan, y a nosotros pues nos viene muy bien. Y hombre, vais dando pasos, decíamos antes... ...pasitos, pero de gigante... ...de hecho, por parte de la agrupación... ...también habréis notado, habréis percibido... ...esa calurosa acogida... ...eráis invitados a esa gran coronación... ...histórica de Nuestra Señora del Carmen... ...de San Cayetano, en la Catedral... ...en fin, habéis estado ya muy presentes... ...y lo estáis haciendo con cada vez más incidencia... ...en todos los actos... ...que forman parte del mundo cofrade cordobés. Sí, sí, nosotros, ahí donde nos invitan, allí vamos. Yo hay domingos que me levanto a las ocho de la mañana... ...con un Rosario de la Aurora... ...y termino a las nueve de la noche con un rezo de... ...porque, no, vamos a todos los lados que nos invitan. Y la agrupación de cofradías en particular... ...a nosotros nos trata prácticamente como una hermandad más. Nosotros los trámites, los permisos para sacar las procesiones... ...los tramitamos todos a través de la agrupación de cofradías... ...ellos nos mandan nuestros correos, o sea que... ...lo que pasa es que somos pro-hermandad... ...pero que no se preocupen las demás hermandades... ...que en ocho o nueve años... ...y hasta entonces, el Viernes de Dolores, ¿verdad?... ...sacamos nuestro... ...podemos disfrutar en las calles para conocer de paso... ...el barrio de Electromecánicas... ...para todas las personas que no lo conozcan demasiado... ...pues sacáis esas imágenes y ya pueden disfrutarlas... ...pues la ciudadanía. Claro, el Cristo de la Oración y la Caridad... ...sale el Viernes de Dolores... ...hasta este año ha salido el Viernes de Dolores... ...el año que viene ya se ha aprobado en Cabildo... ...que saldremos el sábado de pasión. Ah, damos un nuevo paso. Efectivamente, porque el Viernes de Dolores... ...hay trece, trece Viacrucis en Córdoba... ...y lo nuestro no es un Viacrucis... ...lo nuestro es una procesión... ...entonces vamos a salir el sábado... ...porque además nos acompaña la agrupación musical... ...Cristo de Gracia... ...nosotros tenemos una gran cuadrilla de costaleros... ...el Cristo va en su paso... ...no va de pie... ...porque la puerta para salir en Semana Santa... ...nosotros tendríamos que acondicionar... ...precisamente donde hacemos la verbena... ...a condicionar allí y hacer una puerta grande... ...pero la puerta de la iglesia es pequeñita... ...entonces Cristo sale tendido... ...pero a una altura considerable... ...a dos metros de altura... ...y luego en la Candelaria... ...también sale la Virgen de Salud y Consuelo... ...en Rosario de Ángelus... ...y la Reina de la Letra... ...que la sacamos el 7 de octubre... ...por el barrio... ...por el barrio... ...nosotros estamos todos los días de procesiones. Efectivamente, pero llegar al Sábado Santo... ...que además es una jornada igualmente cofrade... ...y que lleva muchos años en Córdoba... ...el Sábado de Pasión... ...el anterior... ...que has dicho el santo, el anterior... ...entonces lo que hacemos es... ...pues un día más... ...pero encontráis vuestro hueco... ...igual que el jueves de pasión tenemos a la universitaria... ...el Sábado tenemos como un previo maravilloso... ...de ya el Domingo de Ramos... ...claro, además es que nosotros hemos considerado... ...que sería muy importante para nosotros cambiar el día... ...por eso, porque viene mucha gente... ...de hecho este año... ...pero hay saturación... ...incluso lo televisaron en directo... ...lo radiaron... ...pero... ...nosotros queremos que venga más gente... ...nosotros queremos que nos conozca... ...y... ...y... ...lo comentamos... ...lo fuimos dejando caer... ...íbamos por los mentideros cofrades... ...si saliéramos... ...uh, pues eso sería un cañonazo... ...uh, pues eso sería... ...entonces dijimos... ...bueno, si todo el mundo le parece bien... ...vamos a cambiar el día... ...al sacerdote le pareció fabuloso... ...que es el con el que primero contamos siempre... ...así que... ...bueno Rafael... ...yo sé que es muy pronto para hablar de... ...de día... ...de jornada cofrade... ...de quizá incluso... ...para hablar de... ...de la impronta de la cofradía... ...de ese guión profesional... ...por la carrera oficial... ...pero seguro que... ...que los cofrades de la prohermandad... ...y más tú como hermano mayor... ...ya tendréis por lo menos una imagen... ...no, ese sueño ahí... ...de ese día en que se ponga... ...la cruz de guía de la cofradía... ...cuando ya sea hermandad... ...sin el pro... ...en el principio de la carrera oficial... ...¿cómo os veis?... ...tenéis ya un diseño... ...para el hábito nazareno?... ...sí, sí, sí, sí... ...de hecho ya tenemos hábitos nazareno... ...lo que pasa es que no lo hemos... ...estrenado todavía... ...de cara a ese momento... ...sos tenemos el hábito que es verde y negro... ...verde y negro... ...tenemos nuestras medallas... ...tenemos... ...y el día... ...¿qué día preferiríais vosotros?... ...porque otra cosa es donde se puede ubicar... ...ya que las palmeras lo han pasado al miércoles... ...que ellos salían el martes... ...y su motivo ahora tenía la agrupación de cofradías... ...para cambiarlo al miércoles... ...pues nosotros no nos importaría el martes santo... ...no nos importaría el martes santo... ...creemos que es un día que está bien... ...y nosotros podemos aportar mucho al martes santo... ...y es además día de cofradías jóvenes... ...sí, es por eso, por eso, por eso... ...las cofradías... ...el Siste, Santa Fá... ...son hermandades que llegaban y al martes santo... ...al martes santo, la agonía... ...entonces... ...nosotros pues... ...nos gustaría el martes santo... ...nos gustaría el martes santo... ...y nosotros lo que haríamos... ...mucha gente nos dice... ...estáis locos, estás lejos... ...nosotros hemos hecho ya pruebas... ...nosotros, fíjate tú si nos queda ¿no?... ...pues hemos hecho esta prueba... ...nosotros tenemos calculado que en nueve horas... ...hacemos el recorrido... ...nosotros no nos hacen falta... ...ni doce ni trece horas... ...nosotros cuando nos trajimos la Virgen de San Andrés... ...a la letra... ...nos dice la gente... ...uh, venga... ...y calculamos cuatro horas... ...y en dos horas y media nos pusimos de San Andrés en la letra... ...y dijimos, bueno, claro... ...no es lo mismo una parihuela que un paso... ...pero yo creo que... ...andando un poquito más ligerito... ...es que en Córmula yo creo que se andan muy despacitos los pasos... ...demasiado... ...yo creo que se puede andar un poquito más rápido... ...nosotros nueve horas, máximo diez... ...podemos hacer recorridos... ...y nosotros lo que estamos locos por... ...claro... ...y además con un patrimonio que no deja de crecer... ...porque hace poco presentabais esas cuatro dalmáticas... ...en brocado verde... ...es decir, que los enseres... ...siguen, siguen evolucionando... ...siguen engrosándose... ...tenemos un taller de costura en la hermandad... ...y además efectivamente realizado por la propia hermandad... ...sí, por el taller de costura... ...y la verdad es que la tela... ...el damascano la regalaron unos hermanos... ...y al final pues han hecho las cuatro dalmáticas... ...los hábitos nazarenos... ...la ropa de María Santísima... ...de Salud y Consuelo la hacen ellas... ...la verdad es que eso es un ahorrito ¿no?... ...claro que sí... ...y ahora, esta tarde nos entregan las varas... ...el juego de varas que ya hemos... ...gracias a una... ...un festival de copla que hicimos el año pasado... ...pues se sacó un poquito de dinero... ...y hemos comprado las varas... ...este año también habéis tenido un festival... ...de flamenco y de copla en la diputación ¿verdad?... ...el domingo pasado, un éxito absoluto... ...todo es poco ¿verdad?... ...en esa peregrinación... ...hacia la carrera oficial ¿no?... ...sí, sí, porque... ...todos los cofrades sabemos... ...todos los cofrades... ...sabemos lo que cuesta todo en este mundo... ...aquí cualquier cosita que hagas... ...y bueno, hay que trabajar... ...hay que trabajar, no hay otra manera... ...el dinero no te viene, no llueve del cielo... ...podría llover, podría tomar algún día el dinero... ...sería interesante... ...pero por desgracia el dinero no llueve del cielo... ...y nosotros, la gente tiene muchas ganas de trabajar... ...anoche a las 12 de la noche estábamos aliados... ...un montón de gente echando una mano allí... ...para colocar las luces, para poner la banderita... ...pues bueno, mira, mientras que la gente... ...y eso es la verdadera hermandad... ...la hermandad no es solamente como he dicho antes acá... ...el paso a la calle... ...la convivencia de la gente... ...el llevarse bien... ...trabajar juntos por un objetivo común... ...eso es lo que tiene Casa Grande... ...en particular mi hermandad, vamos... ...bueno Rafael, pues deseándote que disfrutes... ...que disfrutéis muchísimo... ...de esos pimientos, de ese choricito... ...de esa música, de todo ese fin de semana... ...que se augura desde luego... ...intensísimo y magnífico... ...y esperando que muy pronto... ...podáis ver el gran fruto... ...cumplido ese sueño de que tengamos... ...pues a esta prohermandad... ...de la conversión del buen ladrón en la calle... ...te agradecemos Rafael, como siempre... ...que hayas estado con nosotros... ...y nosotros a vosotros... ...que os acordéis... ...para estas cosas... ...porque al fin y al cabo es... ...a nosotros nos viene bien... ...que esto se comente... ...de la conversión del buen ladrón en la calle... ...de la conversión del buen ladrón en la calle... ...de la conversión del buen ladrón en la calle... ...de la conversión del buen ladrón en la calle...